El piano se ha convertido en un lugar muy especial donde voy sin necesidad de moverme físicamente. Es un lugar que me permite reencontrarme conmigo mismo, conectar con mi yo más personal y la verdad es que es como oxígeno. Hay veces que necesito desconectar de todo y conectar conmigo, que muchas veces no lo hacemos. Desconectamos demasiado de nosotros mismos y a mí me ayuda a expresarme, a sentir y demás. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedores y empresarios? ¿Cuál es la diferencia entre emprendedores y empresarios y empresarios? Eso de decir, yo soy el que toma las decisiones, el que está pendiente de su niño, porque yo a cada empresa la considero como un hijo de esa persona y estar las 24 horas con la preocupación y no sabe desconectar, eso no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, por eso, diferencio entre emprendedores y empresarios. Porque el empresario puede ser una persona que le venga un negocio de la familia o porque no encuentra trabajo y va a intentar montar algo, pero al poco tiempo se da cuenta. O que no le va bien o que no es lo suyo. Entonces, para mí el emprendedor es esa persona que adopta el emprendimiento como un estilo de vida y con todo lo que eso conlleva. Esa parte, digamos, menos agradable o más complicada de llevar. Y luego la parte chula, la parte de decir, yo soy el que toma las decisiones cuando eres proactivo, yo soy mi jefe, yo soy el que va a luchar por mis sueños, yo voy a sacar lo mejor de mí. Y esa es la parte que a mí me gusta. Un consejo. Aquellas personas que queráis emprender, no tengáis miedo de contar vuestra idea. Al revés. Una idea por sí sola no sigue para nada. Es cómo se ejecuta esa idea, que sería lo que es el modelo de negocio. Por lo tanto, no tengáis miedo al revés. Cuanto más lo contéis, la gente os podrá dar más ideas de si va a vivir la cosa encaminando. Es más, los métodos nuevos que hay para emprender te dicen que tienes que testear tu idea. Tienes que hablar con clientes o clientes potenciales y demás. Por lo tanto, no seáis tan celosos de que contamos tu idea. Otra cosa es una patente, una propiedad industrial o ya un modelo de negocio concreto. Eso ya es otra historia. Pero lo que es la idea por sí sola, anda que no hay idea en los bares de amigos. Tío, te voy a contar. Tengo una idea. ¡Buah! Esa idea hay así. En las cafeterías y en los bares hay un montón. Y bueno, como decía con nadie el desarrollo, pretendo pues eso. Que aquella persona que no sepa que es emprendedora, pues le despierte ese gusanillo. Y sobre todo, que sepa lo que es emprender, tanto las cosas buenas como malas. Pero yo creo que pecamos demasiado de vender demasiado lo bueno. Que lo bueno no significa que no exista, pero es que no es lo único. Y el problema es que cuando vemos a una persona en una ponencia, en una conferencia, el típico, no lo digo con ánimo despectivo, sino a la típica persona que ya tiene muchas tablas, que va contando su historia. Su historia es cierta, seguramente. Yo no lo pongo en duda en ello. Pero la parte, digamos, en la que ha pasado penuria, donde ha fracasado, en las noches en las que lo ha pasado mal, no ha dormido, si se ha arruinado, toda esa parte, no todo el mundo lo cuenta. Entonces, esa parte del lado oscuro del emprendimiento, creo que hay que contarla. Mi hermana Charo estudió química. La gente piensa que fue por ella, y no fue por ella. Fue por un compañero del instituto que era un enamorado de la química, hasta el punto de que en los recreos, a la hora libre, no íbamos a su casa. Tenía un mini laboratorio montado, y los ejercicios que hacíamos en clase, teóricamente, los hacíamos en práctica allí en su casa. Y me encantó la química. A mí me gustaban en esa época las farmacias, las matemáticas y demás, pero para ser farmacéutico tienes que tener una farmacia y tener mucho dinero. Y la matemática era, no sé, al final, más que matemática era el tema de la informática, esto se me gustaba mucho. Pero al final, usted por la química, pero no he ejercido yo de químico gran cosa, unas prácticas que hice ahí al principio y poco más.